¿Por qué te asustas a ver sencillo? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no permito cubrir mi silla Llevar tu nido lejos de aquí Aquí en el hueco de piedra dura Tranquila y sola te viva el pasar Y traigo flores de la llanura Para que adornes tu libre honor No te asustes Pobre jovencillo Te traigo flores Para que adornes Pero me miras y te estreguises Y el aire apotees con inquietud Y que de tantos risuido dices Con amorosa solicitud ¿Por qué no sabes hasta que crudo Yo la inocencia se respetar Que es por el alma pierna sagrada De tus amores tu libre hogar? No te asustes ¡Pobre jovencillo! ¡Pobre jovencillo! Te traigo flores ¡Pobre jovencillo! Para que adornes tu libre hogar ¡Pobre jovencillo! 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 ¡Oh, no!